dale like y suscríbete en la placita a la entrada del camino de la planta y nos vamos a ir por la calle de Aldama y después vamos a irnos por la calle de Anacleto Toscano y finalizamos por la calle de Hidalgo hasta llegar al templo de San Antonio de Padua donde el padre le hará su respectiva misa al patrono del pueblo San Antonio de Padua de Puente Grande, municipio de Tonalá, Jalisco y si te gusta el video no se te olvide darle like y suscribirte y también activar la campanita para que te llegue una notificación cada que suba un nuevo video ok, continuamos con el video y el festejo del patrono del pueblo San Antonio de Padua es del 5 al 13 de junio de cada año y como podemos apreciar los adornos son de color amarillo y blanco que vienen siendo los colores oficiales del patrono del pueblo San Antonio de Padua y de hecho a lo largo del recorrido de la peregrinación vamos a mirar los adornos en color blanco y amarillo como la cruz de globos que van cargando los jóvenes en esta peregrinación por este lado va pasando la virgen si alguien sabe el significado de la cruz de globos que van cargando los jóvenes me gustaría que los pusieran en los comentarios y también que les parece este video continuamos es lo bonito de vivir en un pueblo aquí en México y poder disfrutar de sus tradiciones y costumbres y acá enseguida viene el patrono del pueblo de Puente Grande San Antonio de Padua en su peregrinación por las calles por sus fiestas patronales 2023 hasta llegar al templo para que el padre le haga su respectiva misa y por este lado vienen todas las personas que participaron en esta peregrinación 2023 en honor a San Antonio y al final vienen los muchachos de la banda vamos a escucharlos y al final ¡Gracias! 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 Ahorita estamos avanzando por la calle Aldama. A lo largo de cuatro cuadras vamos a llegar a la calle de Anacleto Toscano. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. ¡Gracias! Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión, con una pasión tan fuerte. ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. ¡Gracias! 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 Cuarto misterio. Jesús con la cruz de cuestas, camino al Calvario. Padre nuestro. Que los santificados sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pero que solo saldrá alguien en la tierra, así que nos tocó. Que le caiga desde el centro. 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 Aquí vamos dando vuelta. Y avanzando y llegando a la calle de Anacleto Toscano. Ya falta poco. Falta aproximadamente una calle. La calle Hidalgo. y como media cuadrita está el templo de San Antonio de Padre. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Aquí están las mujeres danzándole a San Antonio de Padua por sus fiestas patronales 2023 aquí en Puente Grande, municipio de Tonalá, Jalisco, México, antes de que el padre le realice su respectiva misa. Si te gustó el video me gustaría que fueras tan amable de suscribirte y darle like para poder seguir trayéndote más videos como este Ok, nos vemos hasta el próximo video Chao, Bye